¡Queremos justicia! ¿Qué motivo de este piquete aquí frente al base de justicia? Nosotros estamos aquí trateando por el asesinato de un joven ejemplar, José Miguel Liviano, hermano y morador de la comunidad de Barraquito. Estamos aquí en representación de la voz de él. A él le han callado su boca, pero nosotros somos el pueblo y el pueblo quiere justicia. José Miguel no puede quedar en vano la muerte de José Miguel. Ese asesino tiene que pagar por la muerte premeditada de mi hermano. Nosotros estamos muy adoloridos, cansados del atropello y de la justicia. Queremos que la justicia haga lo máximo posible porque la muerte de mi hermano no puede quedar en vano. Este era un niño ejemplar. En Barraquito usted sale y usted pregunta quién era José Miguel Liviano y a ustedes le van a explicar que era un niño estudioso. Un niño de esto que ya casi no hay. Este niño no salía porque su madre estaba enferma y él decía, mi mamá va primero que todo, no voy a ninguna parte, necesito cuidar a mi madre. Yo espero 30 años de justicia y 30 años no es lo que tú te mereces. Tú te mereces el infierno porque tú eres un asesino, un asesino sin piedad. Porque no es a mi hermano solo que tú le has quitado la vida, son tres personas que tú tienes en tu conciencia y tú deberías de darte vergüenza y no levantar la mirada a ninguna parte. Y cada vez que tú cierres los ojos tienes que ver la cara de mi hermano, lo traicionaste, te brindaba café en mi casa, mi madre te daba el ojo, te daba la comida y mi madre te dice que más tarde a mi hermano y a mi madre lo ha dejado destrozado. ¿Cuál nombre soy yo? Yo soy Ingrid, de su vida. Gracias. ¿Qué decir antes de esto? Dice el joven que le quitó la vida que lo hizo en defensa propia, ¿qué decir? En defensa propia, por amor a Dios. Cualquier profesional de la conducta humana puede a primeras palabras notar que ese fue un discurso muy elaborado. Y ese muchacho no tiene la capacidad, la capacidad para decir ni su nombre y aún así perdieron su tiempo porque cualquier profesional de la conducta puede notar que está mintiendo porque ese es lo que es, es un delincuente, un delincuente, un asesino, un asesino a sangre fría de manera premeditada. Y no merece, yo no sé cómo tú puedes, yo no sé cómo tú puedes mirar una cámara y hablarle, hablar a la comunidad como que tú eres una blanca paloma. Cuando ahí tú tienes un expediente bastante sucio y con suficientes recursos para darte tus 30 años y no vamos a descansar porque una comunidad unida jamás es vencida y no vamos a permitir que nos callen. Ya no vamos a permitir más casos así porque tú has matado a un joven, un joven ejemplar, estudioso y no porque es mi hermano, porque para eso, para demostrar eso aquí está la comunidad, la comunidad, una representación de la comunidad de Barraquito y todos están dispuestos. Yo les invito a ustedes a pasar por nuestra comunidad de Barraquito a ver cómo está, cómo tú la has dejado porque tú no quitaste un delincuente, no fue un delincuente que tú quitaste de en medio. Fue un joven muy querido por la comunidad y eso la muestra está aquí, era un joven deportista, un joven que iniciaba apenas sus estudios universitarios y tú le has quitado eso, no ha quitado el árbol más floreciente de nuestra comunidad, el joven más colaborador en la comunidad, un joven. En nuestro país solo larga 30 años de juicio. A este deberían decirte. A este deberían decirte. A este debería. A este debería. A la otra vez un día debería. Nosotros. A este debería. A este debería. soy una de las personas que lo que está mal hecho digo que está mal hecho y esta vez digo que está mal hecho con el asesino ese que nosotros lo tenemos un lugar de creyendo de que él era una persona disciplinada una persona humana porque venía del ejército y fue lo contrario del ejército lo votan por drogadicto por drogadicto en barraquitos tiene un trabajo y lo votan porque con el alma de reglamento de trabajo sale a atracar sale a atracar y loco más no duele a nosotros como familia es que no le dio la oportunidad ni que se pudiera defender cuando le lanzó la pedra lo traccionó sin haber discutido ni siquiera con él no tuvo ni siquiera ninguna conversación esto que lo escuchen los magistrados que lo escuchen los magistrados y si quieren ver si quieren ver que mande personas ocultas a investigar quién era estar en ligriano en barraquito y quién es el matador y ahí está en la prueba nosotros no estamos siendo burtos nosotros estamos diciendo la verdad y aquí hay un pueblo decidido amanecer la noche que sea posible defendiendo la causa de carco porque no fue a cargo que el mató acaba de matar una familia como ustedes me pueden ver yo tengo una situación que yo me pierdo en mi misma casa yo me pierdo en mi misma casa porque que yo no racho donde poner la muerte de ese niño un niño profesional y hoy allí enterrado podría un ataúd o un despiadado por un despiadado que nosotros entendíamos que era un ser humano no es un ser humano es una bestia es una bestia órgano señor magistrado ese tipo si pasa más de 30 años tranquilo y voten las llaves que no merece estar ni siquiera donde esta gente ese delincuente y